¿Qué tal mis amigos? Les habla su compa, soy Juan Retos para otro video más. Antes de entrar con el video de lleno, les he de agradecer mucho por estar constantemente con el apoyo, por estar viendo los videos, por darle like, por suscribirse, por hacer sus comentarios, de verdad que yo todos los leo, la verdad que cuando puedo, los comento. Sin más ni menos comencemos con la, con esta, con este tema peculiar que Milton cumplió años. Pues miren, estaba viendo aquí justamente en este momento que hacía unos meses que Toñito había cumplido años también. Y pues, digamos que no es como que haya cumplido años el niño o Dalis, que ya ves que, pues es con una celebración más grande, más, más formal, un festejo más formal, por así decirlo. Pues, el de Milton no fue así, la verdad que fue la excepción. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el equipo Soy Chapí, que viene siendo Cheney, Alfonso, este, se dirigieron, incluso Charlie también, y la esposa de Charlie, se dirigieron a la casa de Dalis, para alistarlos y, 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 y luego ir, para que, para que vieran a Milton. La situación es que llegan con Milton, Milton está trabajando, le está echando ganas, como siempre. Eh, y pues, ahí está, llega, llega el niño Toñito, se lo dan a Milton, ahí Milton, pues empieza a convivir con su hijo, y pues, como toda una novela, ¿no? Esa, esa cuestión de que, eh, la familia feliz, saliendo de los problemas, saliendo de todo eso que se aparenta, según. Aquí la cuestión es que, he estado yo viendo también en los canales de otros colegas, porque sí han de saber, colegas, que yo los veo, y también analizo, pues, lo que ustedes dicen. Y le echan mucho el carro a Milton, es decir, que a Milton lo tienen por huevón, por, por este, que, oye, Charlie, no le debiste haber festejado nada a Milton, no se lo merece, y todo eso. Entiéndanlo, gente, o sea, es el cumpleaños de él, o sea, es el cumpleaños de Milton, es tan siquiera ese día, dignamente, se merece el respeto y un descanso, pero no, no lo descansaron. Bueno, punto malo para Charlie, ahí ya vamos mal, primero que nada, en esa cuestión. Y, pues, la verdad, de ahí al real, pues, le ha dado trabajo, sí, cierto. En cada proyecto ha estado Milton, ha estado en muchos proyectos que tienen que ver con estas causas de construcción, y todo esto de al turismo, todo lo que da de, 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 soy chapín, y dirigido por Charlie y Alfonso, meten a Milton, y estaba viendo que, que a Milton ya es considerado como uno más, un integrante más del canal, que no lo dudo que tenga un mega sueldo, pues, pues, ya que ya ves que mencionaron que el gato tiene, no sé, que gana aproximadamente más de 4 mil quetzales, que equivalen como casi 9 mil pesos mexicanos, y si lo ponemos quincenal, que se ganara eso, imagínense, ¿no?, pues, estaría más que bien, ya lo que gana una persona egresada de la escuela, ¿no? Nada más me da mucho gusto por el gato también, que gane, que gane bien, imagino que también se lo merece Chen y se lo merece Mercy, el Raulín, todos ellos. Pues, miren, es cumpleaños de Milton, 21 años, ahí celebrando la Udalis, con el niño Toñito, y ahí a un lado de él, pues, me da mucho gusto, me da mucho gusto, pero Charlie le hubieran dado el descanso, hombre, que un día, un día y lo hubieras pagado laborado, porque tú ya le diste a muchos integrantes que no están, para no decir marcas, le diste días laborados, cuando no hicieron nada ahí, se lo hubiera dado a Milton, hombre, ¿qué más?, un día más, un día menos, pues, esto, este del cumpleaños de Milton, pues, hasta ahorita yo lo sé, me parece bien, está muy joven, creo que Udalis tiene como 20 años, ¿no?, Milton 21, buena edad, también jóvenes, la verdad que yo los hacía un poco más grandes, pues, obvio que la vida que ellos llevan no es fácil, pues, la vida de la albañilería es pesada, de seguro, y, pues, cualquier cosa, imagínate, pónganle que hubiera tenido un vicio más el Milton, pues, eso quita edad, y también los canales colegas han hablado bastante sobre esta temática del Milton, de que, oye, es, este, lo vemos un poco más delgado, este, le está poniendo otra vez a las pastillas, y se empiezan a preguntar muchas cosas y, pues, yo creo que estaría bien que tanto Dalis como Milton dieran la cara y que, pues, cómo va la situación con ellos, porque se sabe también que anteriormente estaban pidiendo mucho en la tienda y una deuda muy grande, el Milton no pagaba la luz, le llegaban remesas de la hada madrina, le valía gorro a Milton, seguía gastando el dinero, y, pues, Milton, mensaje para ti, felicidades, carnal, primero que nada, que te hayas pasado un buen, pues, un cumpleaños como te lo mereces, carnal, pero, de verdad, ve por tu familia, primero está ella, todo lo que logres recaudar, todo lo que logres en cada quincena o cada semana que te pague Charlie, que vaya destinado a tu familia, no hay más, no hay vicio, y de mi parte ha sido todo, gentes, nos vemos en el próximo video para más temas reaccionarios, y, pues, Milton, sea como sea, feliz cumpleaños, carnal, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!